Somos la voz de Dios Radio Natividad La emisora católica Del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana, es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. ¡Gracias! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía. Saludamos a quienes se unen a nosotros en la oración a través de Radio Natividad. Pedimos al Señor que les bendiga, que podamos nosotros renovar nuestra fe en el Señor, seguir creciendo en la esperanza y abrazando el amor de Dios en cada uno de nosotros. Oramos por cada una de sus intenciones, por quienes también se unen por las redes sociales, por las personas que han venido a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por las intenciones de todos los que han participado y participan en el Santo Rosario en vivo, por la paz de Israel en Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la Buena Nueva al mundo. Oramos al Señor por la salud de todos los enfermos, familiares nuestros, que están delicados de salud, por todos ustedes quienes en el sufrimiento y el dolor o la soledad se unen a nosotros en este momento de oración en Radio Natividad, por la salud del Padre Pedro Osvaldo García Capocho, por la salud de Sandra Carolina Pérez Medina y Juan Vicente Pérez, y por todos los enfermos. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Monseñor Roberto Arellano, el hermano Carmelita, Fray Néstor Rivera, Nelson Morina en su cuarto día de novenario, Guillermo Antonio Bermúdez en su sexto día, Ana Rita Alejandra, Casilda, Miriam Gregorio y Luis Pérez, Miguel Ramírez, Alirio Vivas, Milton Parra, Adela Méndez, Pedro Devia, José Elías Pernilla y todas las benditas ánimas del purgatorio. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. ¡Gracias! Oremos. Mueve, Señor, nuestros corazones para que correspondamos generosamente a la acción de tu gracia y recibamos así con abundancia los dones de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Daniel En aquellos días, el rey Baltasar dio un gran banquete en honor de mil funcionarios suyos y se puso a beber con ellos. Animado por el vino, Baltasar mandó a traer los vasos de oro y de plata que su padre, Nabuconosor, había robado del templo de Jerusalén para que bebieran en ellos el rey y sus funcionarios, sus mujeres y sus concubinas. De repente, aparecieron los dedos de una mano que se pusieron a escribir en la pared del palacio. Detrás del candelabro y el rey veía cómo iban escribiendo los dedos. Entonces, el rey se demudó. La mente se le turbó. Le faltaron las fuerzas y las rodillas le empezaron a temblar. Trajeron a Daniel, el rey le dijo, ¿Eres tú, Daniel, uno de los judíos desterrados que mi padre, Nabuconosor, trajo de Judea? Me han dicho que posees el Espíritu de Dios, inteligencia, prudencia y sabiduría extraordinaria. Me han dicho que puedes interpretar los sueños y resolver los problemas. Si logras leer estas palabras y me las interpretas, te pondrán un vestido de púrpura y un collar de oro y serás el tercero de mi reino. Daniel le respondió al rey, Tú te has revelado contra el Señor del cielo. Has mandado a traer los vasos de su casa. Y tú y tus funcionarios, tus mujeres y tus concubinas, han bebido en ellos. Has alabado a dioses de plata y de oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni entienden. Pero no has glorificado al Dios que tiene en sus manos tu vida y tu actividad. Por eso Dios ha enviado esa mano para que escribiera. Las palabras escritas son contado, pesado, dividido. Y esta es su interpretación. Contado, Dios ha contado los días de tu reinado y le has puesto límite. Pesado, Dios te ha pesado en la balanza y te falta peso. Dividido, tu reino se ha dividido y se lo entregarán a los medos y a los persas. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Sol y luna, bendigan al Señor. Estrellas del cielo, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Lluvia y rocío, bendigan al Señor. Todos los vientos, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Fuego y calor, bendigan al Señor. Fríos y heladas, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, quien But I. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando, todo será destruido Entonces le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él le respondió, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán Yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado, pero no les hagan caso Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin Luego les dijo, se levantará una nación contra otra y un reino contra otro En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre y aparecerán en el cielo las señales prodigiosas y terribles Palabra del Señor Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando y todo será destruido Y esto nos dice el Señor hoy en el Evangelio Y esto, apreciados hermanos, la fuerza de la Palabra de Dios que en estos días cuando estamos concluyendo el tiempo ordinario Ya concluyendo este año litúrgico, la Palabra de Dios nos llama a reflexionar siempre sobre las últimas realidades, sobre las últimas realidades de nuestra vida de nuestra existencia, la fuerza de la Palabra de Dios, de la liturgia que va vivida siempre en su amor, que va vivida en la acción de la Iglesia y que nos lleva a nosotros a considerar lo que son estas realidades de la muerte, el juicio, el cielo y el infierno Por eso la Palabra de Dios, pues nos presenta a nosotros esta lectura que nos llama a considerar estas realidades últimas estas realidades que lo llaman en teología las realidades escatológicas de la venida del Señor Aunque nosotros, pues, ya estamos, hemos iniciado camino a Belén y estaremos en sintonía de la programación y ya estamos, pues, ya nos suenan los pillancicos y estamos nosotros en este camino a Belén pero esto no nos lleva a evitar a considerar lo que la Palabra de Dios, la liturgia, nos quiere decir en estos últimos días del tiempo ordinario que nos lleva a reflexionar sobre estas realidades y es que el Señor dice la Palabra de Dios que se queda allí porque algunos ponderaban la solidez de aquella construcción del templo la belleza de las ofrendas votivas de lo que lo adornaba esa realidad majestuosa el templo de Jerusalén que se imponía esta realidad y el Señor, pues, le dice allí días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra nosotros también, apreciados hermanos estar considerando que sobre nosotros habrá un día en que no quedará piedra sobre piedra que nosotros tendremos que dar cuentas a Dios de cómo hemos vivido nuestra vida nuestra plenitud y por eso la invitación cuando nosotros hablamos de la muerte del juicio que nos vamos a encontrar con el Señor pues nos da un poquito de miedo porque es enfrentarnos ante la realidad más real que puede existir que es la presencia de Dios y sólo Dios va a ver y sólo Dios conoce lo que hay en lo profundo de nuestro corazón y por eso el Señor nos dice a nosotros cuídense cuídense de que nadie los engañe nos dice el Señor a la pregunta de aquellos que le dicen maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? el Señor le responde no le dice cuándo no responde según nuestra mentalidad cuantitativa que queremos saber fechas que queremos saber días que queremos saber cantidades, medidas no, el Señor responde siempre con ese lenguaje de la vigilancia y del amor y que nos llama a nosotros estar muy atentos cuídense de que nadie los engañe porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán yo soy el Mesías dice aquí el tiempo ha llegado cuídense de que nadie los engañe esta es la invitación apreciados hermanos de nosotros vivir siempre en la verdad en la verdad sobre nuestra propia existencia de que somos estamos llamados a vivir en la presencia de Dios de que somos sus hijos y de que nosotros tenemos que perseverar en ese amor por la verdad y allí nos encontramos con el Señor que es el camino, la verdad y la vida por eso cuando uno vive en la verdad no tiene miedo no tiene ningún tipo de miedo porque sabe que vive allí en la verdad y es la verdad en la cual nosotros tenemos que abrazar por eso estar muy atento cuídense que nadie nos engañe y de los primeros que tenemos que cuidarnos nosotros somos de nosotros mismos porque nosotros nos engañamos a nosotros mismos nos engañamos nosotros cuando nos dejamos llevar por el pecado cuando nos dejamos llevar por la avaricia nos dejamos llevar por la pereza por la locuria, la agulia, la envidia, la pereza los vicios que son un engaño total para nuestra vida nos terminamos nosotros engañando a nosotros mismos y ese es el peligro que nosotros podamos seguir vivir en una actitud de vida en la cual vivimos siempre engañados por nosotros mismos por eso la invitación de la palabra a vivir en la verdad a que nadie nos engañe por eso el amor de Dios y el que es verdad el camino del Señor que nos conduce siempre por el camino de la verdad porque Él es la verdad yo soy la verdad y por eso abrazar nosotros la verdad en el Señor y cuando nosotros vivimos esa experiencia de la verdad sabemos que tenemos que siempre vivir en ese encuentro con el Señor y esta experiencia de la muerte pues estamos llamados nosotros a vivirla siempre en nuestra existencia morir a cualquier tipo de engaño y eso es morir nosotros al engaño del pecado estamos llamados a morir al pecado a vivir siempre en el camino de la gracia de Dios a perseverar en su encuentro en el Señor por eso a dar muerte en nosotros al pecado y así perseverar en ese camino de la verdad al juicio que juicio como vamos a tener miedo al juicio si nosotros ya hemos enfrentado ese juicio con nosotros mismos en la presencia de Dios es la experiencia de aquel que tiene la confesión frecuente va y se confiesa y va a ese juicio y dice la verdad de lo que hay en su corazón saca allí todo lo que hay en el corazón y no se engaña a sí mismo porque sería un engaño total además de pecar contra el mismo sacramento de la confesión de ser un sacrilegio con el sacramento de la confesión cuando uno se confiesa va y dice completamente todo aquello aquello especialmente no oculta sino va a la verdad porque la verdad os hará libres es decir nos engaña a sí mismo ciertamente el pecado nos ocasiona esa vergüenza nos ocasiona a nosotros allí esa vergüenza y pues de allí tiene que nacer ese dolor el arrepentimiento por iniciar nuevamente nuestra experiencia con el Señor y es allí es el juicio que ya nosotros experimentamos en el encuentro con Jesús donde Él nos abraza con su misericordia por eso la palabra de Dios pues en estos días nos invita a vivir estas realidades también de la muerte y del juicio que nosotros enfrentamos y luego el cielo apreciados hermanos el cielo también que lo vivimos en la presencia de Dios vivir el cielo ya aquí en la tierra como lo decíamos también en este el domingo que pasó que era la fiesta de Cristo Rey y que consideramos al Rey del Universo pero que siempre le decimos a Él venga tu reino el reino de los cielos allí ese reinado en nuestro corazón por eso nosotros anhelar el cielo implica vivir ya aquí en la tierra esas realidades eternas y el cielo lo vivimos de manera particular en la Eucaristía porque es el Señor es su presencia a quien podemos adorar a quien podemos recibir a quien podemos constantemente abrazar y recibir en nuestro corazón en nuestra vida es el cielo aquí en la tierra y lamentablemente pues corre el riesgo de que ya nosotros experimentemos el infierno que es la ausencia total de Dios y cuantas almas que viven totalmente en una ausencia de Dios es más no quieren saber nada de Dios es la experiencia de que hemos conocido incluso en estos días me parecía una experiencia de un difunto que conocía a la familia y pues decían que pues ya no se puede ir a rezar allá porque él había decidido libremente libremente ha decidido que pues quería vivir sin Dios totalmente sin Dios y bueno se respeta su voluntad no vamos porque esa era su voluntad es el rechazo que nosotros desgraciadamente podemos tener es decir de no vivir en la presencia de Dios por eso apreciados hermanos nosotros vivir ya aquí en la tierra anhelando el cielo el encuentro con el Señor ese juicio que nosotros vivimos en la verdad para no terminar engañándonos a nosotros mismos sino vivir siempre en la verdad por eso pidamos a nuestra madre María Santísima ella que interceda por nosotros que nos bendiga para nosotros caminar siempre en el camino de la verdad amén queridos hermanos elevemos nuestras súplicas al Señor por nosotros y por la iglesia por la iglesia para que siga anunciando la palabra de Dios a todos los pueblos roguemos al Señor por los pastores de la iglesia el Papa Francisco por nuestros obispos Mario del Valle y Juan Alberto por todos los sacerdotes para que podamos vivir siempre en la verdad renovándonos en espíritu y verdad roguemos al Señor por las autoridades civiles para que estén lejos de cualquier tipo de engaño de ideología para que trabajen siempre por el bien común por la justicia para que vivan en la verdad roguemos al Señor por los enfermos por aquellos que se encuentran solos para que abracen el sufrimiento a la luz de la cruz de Cristo y puedan ellos completar la redención del Señor en la respuesta que todos nosotros tenemos que darle a Jesús roguemos al Señor por todos nosotros apreciados hermanos por quienes se unen a nosotros en la oración a través de Radio Natividad para que podamos perseverar en el amor a Dios viviendo lejos de todo tipo de engaño viviendo y abrazando la verdad sobre nosotros mismos la verdad sobre Dios roguemos al Señor por el eterno descanso de todos los fieles difuntos para que el Señor le conceda gozarse de las bienaventuranzas celestiales roguemos al Señor escucha Padre de bondad estas súplicas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén ¡Gracias! ¡Gracias! Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, este santo sacrificio que nos has mandado ofrecer en tu alabanza y concédenos por él obedecer siempre tus mandatos para que seamos dignos de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demo gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo. Siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo... ¡Gracias! 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo... tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuántos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario del valle su auxiliar pan alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévalo a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose y los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la pasos dejo mi pasos doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente la paz entonces nos vemos mal en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar ¡Gracias! Música 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 Oremos Tú que nos has hecho partícipes de tu propia vida en este sacramento No permitas Señor que nos separemos ya de ti Que eres la fuente de todo bien Por Jesucristo nuestro Señor Amén Recordemos que estos días que hemos iniciado el programa Camino a Belén La Eucaristía por la tarde la tendremos a las 7 A las 7 de la noche De lunes a viernes Especialmente ustedes apreciados hermanos Que vienen a participar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Y quienes se unen con nosotros también a través de Radio Natividad Y les invitamos a estar en sintonía a Camino a Belén Este programa que nos va a llevar a nosotros en ese peregrinar a ese encuentro con Jesús Por eso le pidamos a nuestra Madre María Santísima Ella que nos acompañe y que interceda siempre por nosotros para vivir en la verdad En ese encuentro personal con su Hijo Jesucristo Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Glorifiquen al Señor con sus vidas Pueden ir en paz Demo Gracias a Dios Amén 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 ¡Gracias! 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 Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.